No me toquen las abejas rojas Jajajajaj Bueno, ya fue, vamos a empezarlo ahí Hola, soy Milochiro y estoy con el Limijaru Como se lo han dado cuenta Hola Y vamos a empezar una nueva serie de el Don't Start Together Teníamos muchas ganas de empezar a... Por lo menos yo tenía muchas ganas de empezar a jugar este juego con ellos Pero como son medio boys y no les convencí del juego Los obligé a que se lo compraran en una que estaba en oferta Que de paso voy a ponerle el link en la descripción Que el juego está en oferta Y es un juego que a mi me re gusta este juego Es super divertido Y... Está mal, nos tocó el spawn este Si, la verdad Bueno, por lo menos estamos consiguiendo algunas cosas Pues yo sé mucho del juego Así que... Claro, claro, como ellos son los noobies Y esta vez yo soy el pro, se podría decir que ahora les tengo que explicar Como se hace la cosa Lo que tenemos que hacer es conseguir materiales la primera noche La parte de arriba, a la izquierda Tenemos una brújula Un horario del día, la que tenemos el día Que está en amarillo La media tarde, que es lo naranja Y la noche, que es lo azul La noche, no se puede ver nada O sea que tampoco podemos hacer gran cosa en la noche O sea que simplemente nos vamos a quedar mirándonos la pared Los episodios van a ser dos días Cada uno Bueno, de momento no sabemos como vamos a subir los episodios Pero... Va a ser uno mío Y después uno en el canal de ellos No sé cuándo Pero después lo veremos Lo que tiene el juego este, por los que no lo saben Es un juego de supervivencia En la que tienes que tratar de no morirte de hambre Y enfrentarte a jefes Por lo que entiendo Lo que es diferente de este juego A lo que es el don't start normal Chicos, hay un pavo El pavo te roba las cosas Y trata de matarlo Ok, dejo el pavo, me voy después del pavo Pero está presentando el episodio No, no pasa nada, no pasa nada Cada uno se eligió un personaje diferente A lo que es cada uno O sea, yo por ejemplo soy la araña esta Y cada personaje tiene un stat diferente Que lo beneficia y lo desbeneficia A algunas situaciones Por ejemplo a mi personaje Las arañas no la atacan Y de hecho la ayudan Pero los chanchos que normalmente te ayudan Y no te atacan, a mi me atacan O sea que en las villas Voy a tratar de estar yo alejado Mientras ellos hacen sus cosas con los chanchos Por ejemplo No, no, déjalo ahí Después bueno, el boy Haru Se piqueo a Wilson Que es el relativamente Personaje normal En el que no tiene ningún stat alto, ningún stat bajo Es como el neutral Lo único que tiene bueno es que le crece una barba Y con los pelos de barba que Son muy raros de conseguir realmente Creo que es uno de los personajes que puede conseguirlos tan fácil Con los pelos de barba puedes hacer Muchas cosas de ciencia Cosas que de momento ni yo se Y Sophie se piqueo A Brigita de este juego Que está muy OP Se podría decir O sea, solo puede comer carne Que es lo único malo Que es muy malo de hecho eso Pero cuando mata un enemigo se cura Y ella puede craftear Lanzas Que sacan mucha vida Y cascos que también te dan bonificadores Después bueno hay otros personajes que tienen Diferentes bonificaciones Dime Antes de que sigas todo en tu detenido ¿No te podías hacer una cosa en la cabeza Una corona? Si, con pétalos de rosa Que es para que te saque la salida Tengo Tengo pero no se donde se hacía En el gorrito de la parte de abajo Gracias Bueno, ya que estamos con el tema Tenemos tres stats importantes Tenemos el hambre Que para eso viene el nombre de Don't Starve La vida Que no se baja A menos que no estemos muriendo de hambre O no esté pegando a alguien Y la sanidad Que se baja de noche Y en la medianoche Y está normal de día Y por eso usamos la corona de flores Porque de noche hace que Nos contrarreste el efecto de que baje la sanidad Vamos a hacer una fogata acá ¿Dónde? Y alguna antorcha que se le manco No, no, iba a ponerla acá Donde está el boy este Para así podamos picar árboles Pero necesito madera ¿Boy, tenés madera? Si ¿Me cansás un poco? ¿Qué es? Ah, ahí te dejé ir con el piso Dale, dale ¿Dónde están? Eh, estamos en la parte de arriba A la derecha del portal Estamos sobre el caminito Bien, yo tengo un problema Porque en algún momento Cambié la cámara No sé cómo la cambié Con la Q o con la E Con la U Con la Q Con la Q a la izquierda Con la E a la derecha Ahí 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 lo tenemos Ahí yo estoy en el portal Vení, ahí Se me hace Estoy teniendo ámpares Y no tengo una fogata para cocinar Claro, claro Lo que voy a hacer es Como mi personaje Ah bueno, acá hay un panel super grande Bueno, tratemos de acercarnos Bueno, tratemos de acercarnos ¿A dónde vamos a sentar campamento? Vení, vení, vení De momento vamos a hacerlo Campamento normal Uno ¿Pero a dónde? Momentario ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Fui para arriba y tengo piedra Por eso pregunto Ok, ok, ok Era útil lo que dijiste en realidad Para Sofía Sofía, toma Cocina y... No, tenés todo el inglés, ¿verdad? ¿Cómo? Estoy pegando una mosca Si tienes el juego en inglés Eh... Si, lo tengo en inglés Si, me olvidé de activar el... Si, yo también El mod de español Si, se podría hacer No me importa Datazo Eh, Sofía, volví porque te mueres Ahora es una entorcha de mano y equipensela Si, si, yo también No, 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 lo juego también Yo tengo el juego No, no, yo creo que el boy estaba solo y no tenía luz Si, si, tengo Ok, ok Bueno Eh... La primera noche no se ve literalmente nada O sea, ves toda la oscuridad Alrededor Y si estás en la oscuridad y no tenés luz Te pega un fantasma que te saca mucha vida Por golpe Lo cual no nos conviene Y no lo... No logré conseguir suficiente piedras No pasa nada Eh... Yo lo que pensaba era Dejar... Porque mi personaje lo que tiene también es que Aparte de que las arañas no lo atacan Empieza con un nido de arañas Lo cual puedo usarlo para farmear enemigos Y las arañas como son muy bobas Las podemos matar super fácil Porque las podemos vetear para que... Nos... Ah, ¿me viste un casco? Si, te vi un casco, mira ¿Cómo en servicio? Mira, tengo una lanza Si, 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 eso se lo vi Lo haces con una... Con una de piedra Con un palito y con oro, no? Muy bien No sé Me apareció en el inventario Ah, está bien Igual que el casco Cuando... Bueno, todo el lagazo Cuando empiezas la partida Te... Te dan eso Tengo dos hongos verdes El hongo verde Yo también tengo un hongo verde Eh... Me había fijado recién que hacen los stats Pero me olvidé Está muy bien Tiene ahí Reitero la idea de poner el mod de stats de la comida Porque hay demasiadas cosas de comida y... Comer algo... Bueno... Que pensas que te cura y... Después que te saque vida como que no está bueno Entonces después tratamos de poner el bot de español Así todos entienden que es lo que estamos... Haciendo 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 Bueno, tengo piedra y eso Por si quieren mover el... Campamento a otro lado Creo que encontré un chancho Encontré un chancho Y una casita del chancho Si, el problema es que yo no... El problema es que me van a pegar a mí Claro, me va a pegar a mí Si, estás al lado Mira Claro, claro O sea... La idea siempre es estar cerca de un chancho Porque cuando viene un monstruo te ataca Pero... El monstruo soy yo Ahora Y me ataca a mí Y me ataca a mí Claro ¿Y qué es esta cosa? Ah, bueno, ¿y eso? No sé, es a lo que estaba mirando Ah, no sé Che, corre, 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 corre Son rosas Si, porque son rosas Ah, mira Ayúdenme ¿Por qué me ha pasado el chancho? Porque le está pegando a mil Lo está matando Que buen servicio Mira Chester ¿Qué es eso? Mira, gárralo, gárralo Y quedate quieta ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un cofre que te sigue Ah, qué miedo Y le puedo... Si, 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 ni está mal Uy, creo que te lo di a vos eso Sorry Mira, te digo, para que eso esté... Aparte está random en el mapa Y hay solo uno de esos Y encontrarlo ahí Es súper útil Ah, bueno, la verdad Eh, no necesitas... Venga, venga, venga Para, para, estamos en el medio del pantano este Y está lleno de... Cosas No necesitas abrir el cofre para notar cosas No, se lo tiras encima y disc Claro, claro Claro, yo lo di cuenta porque le tiré... O como que... Primero puse de tirarlo al piso Y se lo di a alguien Algo Y después te di a vos el casco No ¿Y esto qué es? Y hace como que... Si se lo pones encima de la persona Lo das directamente Yo junto a esto... Tomás Y lo de la rosa al final descubrimos que era, no? No tengo espacio No, ni de la rosa No, ni de la rosa Te da flores Si lo agarras Claro, pero te da rosas que te... Que te sacan vida Porque son... Rosas, que tienen pinchos Te da pétalos Te da pétalos No pisen acá porque hay un... Un tentacule loco Mira Ese Si lo podemos matar nos da... Nos da un pincho que es la mejor arma del juego Pero... ¿Dónde estaba nuestro Campo Vento? El Campo Vento está para acá No sé, hay que... Hay que poner uno Queda igual es verdad Aquí hay... Que hay bastantes agujeres de conejo Si, es verdad Siempre esta zona es útil de quedarse Si Acá, en este camino Si, es lo que voy a hacer Para, 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 para Más acá arriba Más acá arriba Nos faltan dos maderas Eh, troncos, te los di dos ojos Para que... Ahí está los... Lo único... Lo único que desacuerdo Es que no nos conviene estar cerca de este pantano Porque hay... Eh... ¿Cómo se llama estas? Ranas gigantes Que te vienen a atacar de noche Y tienen mucha vida Son como los chanchos pero en ranas Ok Pero no había otra zona de... No... No, parece que sí No, esta es la mejor zona Claro Agarramos por acá arriba Que ya estamos bastante lejos del pantano Claro, claro Ahí para matar a la araña Si, acá y para formar araña Eso es lo que iba a hacer Esto Traerla para acá y... Claro, ahí lo pegamos Para, acercate, 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 acercate Y... Si, hablando de morir Me estoy por morir Si, yo lo recuperaba bien Y pegamos estas cosas Es cuando los matas Mirá que las arañas se comen Tienen las mismas carnet Cuidado con las moscas locas, eh Bueno, le generas cosas al Chester por ahora Bueno, para, entonces ¿Qué era? Ah, esto Tengo... Glándula de araña 2 Dejalo ahí Tengo una telaraña Toma... Voy, vos que... Que... Que vas a atacar Eso te reduce el daño ¿Qué te hacen? Yo no, vos Yo voy a atacar Al parecer Estoy en 39 de vida ¿De vida? Ah, bueno... No, toma, toma, come esto Toma, no sé que... Y la comida cocida te da... ¿Lo estás comiendo, no? ¿O lo estás cocinando? Estaban cocinando No, de hecho Ni siquiera es eso Es combustible Qué triste No, los pétalos, no Las zanahorias Ah, ya, ya, ya ¿Cuál es el hongo que...? Hay rojo y verde Hay rojo y verde, claro El azul es el que te da vida O sea, ninguno de los dos El azul es el más grande Así que... Igual... Igual comer comida... Cocida, tomate, come esto Ah, ¿te puedes comer? What? No, me lo puedes dejar en el inventario No, me decía... Feed Para ver, querido What? Sí A ver, estoy de comer Oh, por toda la intoxicación de por eso Claro Deporto el ébola Bueno ahí, junten esos pétalos, así se usan la coronita o algo Ah, dale No, yo le diré... Yo te diré que... Toma Yo tengo el casco Comelo porque... Porque te da vida Te da una de vida cada pétalo Y si te falta vida... Y podemos usar la glándula para... Para hacer una... No, no, no La glándula guardemos la para... Ok, ok, dale Esos hongos dejáselos al... Claro, a Chester Al cofre con patas Igual si falta sanidad o... O coso, estos hongos te sirven Sanidad o... O hambre Ahora tenemos 79 Ok, ok Se te puso una sola parte cuando tenés full hambre, me parece Venga, nada Bueno, ¿para qué hacemos? Cada uno tiene un poco de materiales en el inventario, ¿no? Sí Sí, un poquito Está bien, y como se está terminando el episodio, voy a terminarlo por acá Así... No les robo días a ellos Partes de día Ok Los episodios van a ser así Dos días por episodio Y... Bueno, después... En la descripción pondré que día lo... Lo subiremos porque de momento no lo sabemos Así que... Bueno, todavía nos queda tiempo Nos falta saludar ahora Después podemos... Después podemos saludar el... Saludar, Sam Después podemos poner el nido de araña este Sí Para que lo voy a guardar en... Chester Dale No lo guardes, así lo ponemos con el nido de araña más que el otro día Ok, ok, pero... Claro Igual acá arriba tenemos... Tenemos nido de araña, o sea, no hace falta que lo ponga el mío Porque esto... Este item es muy raro O sea, no lo conseguís... En el juego Ok... Por eso yo... Además yo tengo una lanza, creo que eso podría pegar más, ¿no? Sí, pega Bueno, dale Espero que les haya gustado este episodio Like, comparte si les gustó Chico, gracias por acompañarme Eh... Adiós Adiós